Tú me pides de amarón y yo te lo voy a dar, yo te quiero corazón, por ti lo voy a pescar Ahí tengo mi piragua, muy chiquita de pan, pronto voy a estar en agua, fuera por él me a pescar Amarón, pero tú quieres, amarón, pero te doy, amarón, pero te quieres, otra cita de Goli Mú Amarón, pero tú quieres, amarón, pero te doy, amarón, pero te quieres, otra cita de Goli Mú Cuando vamos a la playa, llevo a mi bol de hierro, también llevo mi guitarra, cual era mi corazón Ahí tengo mi piragua, muy chiquita de pan, pronto voy a estar en agua, fuera por él me a pescar Amarón, pero tú quieres, amarón, pero te doy, amarón, pero te quieres, otra cita de Goli Mú Amarón, pero tú quieres, amarón, pero te doy, amarón, pero te quieres, otra cita de Goli Mú Y vamos a la pista de gente, vamos a la pista, vamos a bailar Venga, 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 que jefa, goza Tú me pides de amarón y yo te lo voy a dar Yo te quiero por la sol, por el niño voy a pescar Así tengo mi piragua, así que a la espada Con tu hoy está el agua, ahora ponen la pescada Camarón, pero, tú quieres, camarón, pero te doy Camarón, pero, prefieres, verso así de tuyo Camarón, pero, tú quieres, camarón, pero te doy Camarón, pero, prefieres, verso así de tuyo Saludos a todos, saludos a nosotros, vamos a la misa, vamos a bailar en mi plaza, a la misa, a la misa, a la misa. A la misa, a la misa, a la misa, a la misa. A la misa, a la misa, a la misa, a la misa, a la misa. A la misa, a la misa.